Bueno y siempre en relación al caso de las capturas, también el Ministro de Gobernación ha dado ya sus apreciaciones al respecto de este caso en el cual ya se había tenido el antecedente de 14 mujeres violadas por estos posibles sujetos. Así que aquí tenemos las declaraciones dadas por el Ministro de Gobernación. Se llevó a cabo una captura que es sumamente importante como parte de la investigación que conduce el Ministerio Público en relación a la banda de robacarros, responsable también de violaciones y que ustedes han conocido en los últimos días. Gracias. Producto de esa investigación el Ministerio Público determinó otros miembros de esa estructura que ha estado bastante extendida y el día de hoy a mí me complace hacer de su conocimiento que ha caído una persona muy importante, podríamos decir el cerebro intelectual de toda esa estructura de robacarros que es Javier Alexander González González, conocido como el NICA. El nombre de él no aparecía inicialmente como parte de toda la investigación inicial que se desarrolló para dar con la estructura completa, producto de las investigaciones continuadas que ha hecho el Ministerio Público ahora apareció este nombre y ha sido para nosotros sumamente importante su búsqueda y su ubicación y el día de hoy se consuma esta captura junto a Ángel Aníbal de León y a Aramis Sergio González. Esta captura se llevó a cabo en el Hotel España en la 9ª avenida y 15 calles de la Zona 1.